... Bueno Ariel, está por comenzar este encuentro aquí en la UOM de Río Cuarto, este apoyo para el candidato presidente Sergio Massa, con la convocatoria de intendentes e intendentas de la región. Bueno, la importancia de este momento. Sí, para nosotros es sumamente importante porque desde un principio que te convoquen para ser parte de un proyecto de estas características, y que lo más importante que puedan escuchar a los intendentes de la zona donde radican las problemáticas reales, para inclusive en el futuro poder tomar decisiones, para nosotros es sumamente importante. Y yo digo que en esta instancia no nos da todo lo mismo, claramente es así. Nosotros lo planteamos de varias ópticas, por supuesto, pero una de las más importantes es lo que planteó el ministro Sergio Massa después de la elección, donde hace referencia a un gobierno de unidad nacional. Claramente necesitamos un gobierno de unidad nacional, claramente necesitamos sentar a todos los actores en una misma mesa, con la diversidad de ideas que eso puede significar, pero seguramente de ahí, desde ese diálogo, desde la comprensión, no va a salir otra cosa más que frutos para toda la comunidad. Cuando digo frutos para toda la comunidad digo que en esa diversidad seguramente se van a construir las bases para el gobierno que necesitamos, porque esas mesas amplias de diálogo lo único que hace es construir, construir espacios nuevos de diálogo, como digo, de oportunidades. Entonces en esta oportunidad estamos acompañando la propuesta del ministro Massa, y como ejemplo práctico tenemos, nosotros hacemos referencia a esto de si la obra pública sí, la obra pública no, el otro candidato plantea la posibilidad de que la obra pública se haga a través de la empresa privada y a través de la disponibilidad de los vecinos. O sea que aquellos vecinos que no tienen la oportunidad quedarían resignados, o sea no podrían acceder. Otro caso que te puedo dar, como ejemplo, yo soy médico veterinario recibido en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la universidad pública, gratuita, de calidad. No hubiese sido así si hubiese sido arancelada como lo propone el ministro Milet. Por eso estamos con esta propuesta, acompañamos esta propuesta, venimos a esta convocatoria gustosos para trabajar por un futuro mejor para todos los argentinos, para los cordobeses, en este caso para nuestra localidad. Bueno, ¿cómo analizás el panorama político nacional, principalmente aquí, también en la región y en Ucacho, obviamente? Mira, creo que las condiciones están dadas, como dije en un principio, para que esta idea del gobierno de unidad nacional tome cada vez más fuerza. Creo que ha llegado el momento, nosotros lo practicamos, inclusive en nuestra localidad, sentando a la misma mesa diferentes actores políticos, y la verdad que hemos logrado resultados muy buenos. Creo que es el momento de abrir las puertas, creo que el intendente Martín Charchera también lo hizo así, en la provincia, ganando una elección a nivel provincial. Creo que ese es el momento, es el momento de abrirse a las diferentes alternativas políticas, generar una mesa de diálogo importante, y seguramente de ahí vendrán los mejores frutos.